De mentiras se fue caminando, buscando algo lindo en la vida, algo lindo en la vida. Yo tranquilo me fui acercando, tomaste mi mano y dijiste, sí ma, vamos echando. Y yo, yo he sorprendido, casi perdido en la situación, tita te di un beso y nos fuimos para el malecón. Ay, mami, ponte la igra, ponte la igra, ponte la igra. Ay, mami, ponte la igra, 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 ponte ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!